¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo te hablo de la igualdad, cuando yo rapeo tú no sabes que lo hago ya, el Mowgli is Calo Borda, los racistán tienen como ídolo a Lebrón Jane y a Michael Jordan. Es donde quedamos, cuando yo rapeo arriba las manos, todo el mundo sabe que lo hago, todo el mundo ¡Rrrr! ¡Muy bien! ¡Diardo! Fuerte ruido, fuerte ruido Fuerte ruido para el Mogli Todos y vamos a liar la quipocha Todos, todos, todos Suérez, ¿lo tienes? Yo voy a hablar, hermano, de la libertad de expresión Porque nos la están quitando a todos Y quiero que espabilemos, loco Yo, yo, yeah Dice, dile, dile, dile Mira, loco, esto se cura en literatura Tengo el mejor flow, tengo la mejor estructura O espabilamos y estamos a la altura O van a convertir España en una dictadura Loco, ¿qué está pasando, Mogolo? De verdad que yo me quedo solo Esta noche bota, va a ganar el oro Zasco es un freestyler y Zasco somos todos ¿Qué coño me está contando, colega? De verdad no toquen mis cojones Yo soy el mejor, una morata pasó El que saquen a Baltón y que metan al que nos roben Están tocando los cojones Digo lo que quieras, de verdad me falta al aire Me han traído aquí para insultar Tristailers No me habían dicho que había que educar a nadie Estoy hasta la polla, joder De verdad que esto es imposible Lo siento, primo, en este evento Botamino es el gallo más sangriento ¡Muchas gracias, Madrid, os quiero! ¡Muchas gracias, Madrid, os quiero! Botas Botas, botas, botas Muy bien, muy bien, muy, 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 muy bien Inmigración, perfecto ¿Estás, estás ready? Soren, Perse, spin that record, baby GG, la mano aquí La mano arriba de Madrid Puta, las banderas no tendrían que existir Lo siento, Mowgli House La del Sporting, sí Así es como ya se hace, colega De verdad me cago en tu vida Una puta mano arriba Loco, que abran ya la frontera Que si no el empaca no estaría Dime que te lo hace Frontera, barrera, se equilibran el lenguaje Yo soy el mejor, esto es un pasaje Y tú más aburrido que currar en un peaje Eso sí es una barrera, colega Lo quieres hacer, que tú eres un bobo Yo soy el mejor, puto mongolo Que venga quien quiera, que el resto se queda solo ¿Qué pasa, camarada? Yo soy el mejor y el bota te lo clava Inmigración, aquí no pasa nada Podéis entrar todos, pero habéis comprado la entrada ¿Qué pasa, Loparto? Yo soy el mejor, lo hago en so facto Esto es lo más hardcore, voy a emigrar Acabo de comprar mi viaje para cuartos ¡Tiempo! Manos arriba Así de un buen Perse, dámelo Ey, manos arriba, el cabrón Cuando yo lo hago aquí con la improvisación El moglijao va rasa Él dice que se va para el cuarto Pero pa'l cuarto de su casa Y le doy aquí la vuelta El moglijao, tú sabes qué, observa Cuando yo lo hago te pongo una peluca Y nada en el Sporting y ninguna La bandera no existe nunca Cuando yo lo hago yo no soy un toy Haciéndolo muy bien voy con el roll-roll Cuando yo lo hago sé a dónde voy Libertad de expresión que pongo aquí en medio A Rajoy y yo Mira cómo lo hacemos a bien El moglijao improvisando no hay quien Allí me partí el brazo y no puedo pensar muy bien Pero el moglijao viene y da el cien por cien Me cago en la puta cuando lo hago Haciéndolo muy bien no me propago Tú sabes que lo hago siempre inteligente No es libertad de expresión Pero yo me expreso libremente Si quieres yo le doy aquí la vuelta El moglijao observa Sabes que lo hago aquí enseguida El voto al cabrón lleva dieta toda la vida ¡Tiempo! Muchas gracias Madrid Oye y apretar que esto cuando más apretáis más mola Apretar cabrón eso quiero Ok jurado Jurado Oh my god Oh my god Oh my god A la de tres Uno Dos Tres ¡Borda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!